TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Antioquia y las regiones presentes en la posesión y el discurso del presidente Gustavo Petro. Tres ministros, la cuota antioqueña en el nuevo gabinete. La tributaria, primera reforma radicada ante el Congreso por el nuevo gobierno. Asesinan a dos líderes comunales de Ituango. Organizaciones sociales proponen reforma a la ley de sometimiento para incluir a bandas criminales. A 478 asciende el número de familias damnificadas por inundaciones en Bello. Cañas Gordas declara calamidad pública. Medio municipio está incomunicado. Más de mil viviendas afectadas en el Bajo Cauca por las lluvias. Hueco en Avenida Regional anticipa congestiones hacia el norte. Por intervenciones ilegales en la ladera, Barrio de Caldas está nuevamente en riesgo. Termina recepción de propuesta para construir el metro de la 80. Solo se presentó un constructor. Ponen en funcionamiento intercambio vial de San Juan con la 80. Alcaldía de la Ceja denuncia en fiscalía suministro de carne de caballo en alimentación escolar. Cuatro homicidios en primer fin de semana de Feria de las Flores. Casos no tendrían relación con eventos feriales. Baja hurto a residencias, pero aumenta el hurto a personas en Medellín. Incautan 1.300.000 dosis de marihuana en Itagüí. Después de victoria ante Alianza, Nacional tiene 12 días sin competencia. Ante Junior por Liga y contra Tolima por Copa, los dos nuevos retos de Independiente Medellín. Envigado volverá a ser local contra Bucaramanga. Y hoy en el postre, un oasis de la naturaleza y el color en el centro de Medellín. ¡Gracias!